Bueno familia, no que no, no que no querían la cosa, que ellos ya no, que ya se tomó una decisión pero por ahí cuando el río suena es porque una orquesta lleva y es por eso que quiero decirles en este momento que se están escuchando sonidos por parte del gran país que pueda que haya una segunda vuelta y directamente con el que está sentado en Miraflores ¿Pero de qué trata esta noticia? Pues no se las puedo contar yo totalmente ya que oído al tambor, oído al dato que reveló Bucaranda viene segunda vuelta, viene segunda ronda de negociaciones con el gran país y Miraflores Sí señoras y señores, esto está pasando y esto es noticia de ayer en horas de la tarde del día lunes 21 de marzo el periodista venezolano Nelson Bucaranda informó que podrían, supuestamente vendrían una serie de nuevas negociaciones entre el gobierno del gran país y el régimen del que está sentado en Miraflores y así como Nelson pone esa cara de molestia yo creo que nosotros también deberíamos poner esa misma cara de molestia la pregunta es, Guaidó sabrá supongamos que sí así mismo aseguró que si todo marcha bien el gran país adelantará la apertura de la oficina consular en Caracas para muchos me dirán qué buena noticia ya vamos a poder ir y sacar señores y señores espérense primero los enchufados ¿sí? en orden porque así trabajan ellos porque ellos quieren mantener un país en el socialismo de ellos mientras ellos sí se van a darse los grandes lujos allá donde se maneja el dinero por cantidades y en el gran país viene segunda ronda de negociaciones con el gran país y de nuevo sería en el palacio de Miraflores eso se está escuchando por eso cuando digo cuando el río suena es porque una orquesta lleva el interés en nuestro petróleo se amplió a 11 empresas petroleras a medida que avanza la situación de allá del país que está haciendo con el otro país que está pasando queremos estar muy atentos porque algo viene algo bien así mismo se cuestionó si las nuevas negociaciones serían en abril o mayo pero no especificó se acercan unas nuevas reuniones con el que está sentado en Miraflores que piensan hablar ahora cuál es el tema ya liberaron a los que tenían que liberar ya soltaron a los que tenían que soltar definitivamente el tema es el tema el petróleo la energía y les digo se siguen oponiendo también ellos siguen reconociendo al interinato como interino en nuestro país eso hay que tenerlo bien bien clarito porque es que si todo va bien en reuniones con el ilegítimo y su equipo el gran país podría adelantar apertura de la oficina consular en Caracas así como lo están escuchando repito esto es para esos enchufaditos que están por ahí que quieren volver allá a buscar sus cositas vamos a ver cómo funciona todo esto pero vamos a ver de verdad porque esto pinta de muchas maneras el tema petrolero da mucho de qué pensar amplió la información esta en varios medios que se han dado así que familia 11 empresas interesadas qué irá a pasar estemos muy pendientes pero esto es bueno conocerlo gracias por llegar a este punto compartir multiplicar y extender y como siempre les traigo la frase del momento y es que el corazón puede romperse sí por una desilusión por un amor por X pero el corazón es el más duro de los músculos y escúchame bien capaz de bombear toda la vida toda la vida a cada rincón a cada dedo a cada brazo 60 veces por minuto y apenas vacilar o a lo largo del camino incluso los sueños las más delicadas e intangibles de las cosas pueden resolverse muy fácilmente de esta manera me llamaba la atención me gustaba la frase sin duda muy bonita el corazón es el más fuerte el que hace trabajar y no chistea fácilmente ese es el mensaje comparte multiplique extiende y hasta una próxima con la fuerza y bien lo que es es ne Gracias por ver el video.